Quiero ser... quiero ser hermosa, como una flor de verano, como... ¡Muy bien, muy bien, ya entendí! El día de hoy vamos a ser al genio de la lámpara maravillosa de la película Aladín o Aladino. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, así que lo primero que tienes que hacer es suscríbete y toca la campanita. Ahora sí, vamos a utilizar una hoja a cuatro, plumones, borrador, una regla y un lápiz. Lo primero que vamos a hacer es marcar con un lápiz a la altura de 6 centímetros. Comienzas de la base hacia arriba, marcas a la altura de 6 centímetros y luego haces una segunda marca de 3 centímetros y medio. Ahora lo que vamos a hacer es doblar las hojas. Mira cómo lo voy a hacer. Una para un lado, tratando de que nos quede muy, muy derechito. ¿Ven? Lo doblo para este lado. Así. Y ahora, siguiendo la otra marquita que está para el otro lado. ¿Ven? ¿Ves? Ahí está la otra marquita. Vamos a desdoblar y doblamos para el otro lado la hoja. Eso nos va a ayudar para el abreboca, ¿eh? Muchos me preguntan, ¿cómo? ¿Cómo lo haces exactamente? Es así. Una doblada para un lado y la siguiente doblada es para el otro lado. Asegurándonos que nos quede muy derechito por los costados, porque si no la boquita nos quedaría chueca. Muy bien. Aquí está nuestro abreboca. Ahora vamos a pintar nuestro genio, pero lo que vamos a utilizar antes que empezar a pintar con plumones, vamos a poner una cartulina blanca debajo. De esta manera. ¿Ven? ¿Para qué no pintemos nuestra mesa? Porque pues cuando pintas con plumones a veces traspasa la hoja y mancha la carpeta, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestra hojita de cartulina debajo y ahora sí vamos a empezar a pintar a este genio. Mira, ve. Vamos a comenzar con la boquita. Vamos a dibujar los labios inferiores de este genio, pero como que quedan medio gruesitos y también bien centrados. ¿Ves? Labios arriba, labios abajo. Luego comenzamos con la nariz, así de simple. Vamos a dibujar los ojitos. ¿Ven? Los ojitos muy bien marcados. Y ahora esas pequeñas cejas. Vamos a hacer esa barba de candado que tiene. Mira, ve. De los laterales del ojo vamos a marcar un poquito una distancia alrededor de un dedito. Como que separado un centímetro y medio. Terminamos con el cuello un poco ancho. Ahora las orejas como en punta, así. Porque como es un genio, pues tiene las orejitas meas paraditas, ¿verdad? Ahí está. Ya va quedando. Ahora este genio tiene pues una frente muy grande y redonda, así que vamos a hacer esta frentecita lo más redonda posible. Y arriba tiene como una colita, ¿verdad? Mirando de frente la colita no se ve como de costado, sino como que está hacia atrás. Abrimos el abreboca y ahora sí, ahí adentro vamos a hacer un aretito que tiene a un lado. Un aro, un aretito que tiene hacia un lado. Y terminamos dibujando los labios. Mira. Los cierro un poquito más adentro. Luego voy a hacer los dientes ahí. Y arriba también voy a hacer los dientes. Ya está. La lengüita y ahora sí, solamente unimos los puntos de arriba y de abajo de la cara. Vamos a hacer mucho mejor esta barbita de candado. El bugotito de arriba, acuérdense que es muy delgadito. Ahora vamos a terminar haciendo unas pequeñas decoraciones en el pelito, así de esta manera. Y remarcamos un poquito más esta barbita. Muy bien. Yo creo que por ahí está. Ahora vamos a pintar bien este genio de la lámpara maravillosa de Aladino. Y es un personaje muy especial porque es un personaje de color azul. Vamos a ver cómo nos queda. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora sí hemos terminado de colorear a este genio y mira bien cómo quedaron estos ojitos de color marrón con los bordes de color negrito. Para la piel he utilizado un color azul también un poquito de morado y como ven las sombras de color negro. Para la boca, la pinté de negro y también la pinté la lengua de morado. Pero para que quede un morado mucho más intenso, agarré el plumón y lo pasé encima. Las cejitas de un negro intenso. Y para el color dorado de esto, como que tiene el cachito acá arriba, lo hice con amarillo y las sombritas de color marrón. Así me quedó algo semejante al color oro, ¿verdad? Y aquí está, con las arruguitas un poquito más marcadas, con el mismo color azul, ¿ven? Bueno, yo creo que ha quedado muy bien, ¿verdad? Para lo que hemos hecho, acuérdense que yo pinto y todo con colores normales, colores escolares. Así que todos podemos hacer esto en casa. Y ahora, a darle vida a este genio. ¡Hola, hola, Luna mía! Te concederé tres deseos. Muy bien, muy bien. Quiero ser... Quiero ser hermosa, como una flor de verano, como... Ay, una flor preciosa, resplandeciente, no sé. ¿Tú me entiendes? Muy bien, muy bien, ya entendí. No, 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 creo que no me has entendido. Me veo ahí, ¿cómo voy a salir así? No tengo ni cabello, tengo pétalos de mes de cabello. Eso no, 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 no me has entendido. Tiene que ser otra cosa, otra cosa. Hazme más joven, más joven, ¿sí? Joven, joven. Muy joven serás. No, creo que te has confundido. ¿Esto es ser más joven? Te pasaste, te pasaste. Esto es demasiado, ya soy una bebita. Y gordita. No, no, no. Hazme más vieja, más vieja, por favor. Desa cumplido. Patatín patatán, vieja serás. ¡Ay, soy más vieja! ¿Qué fue? Te pasaste demasiado. Te estás excediendo. Esto es demasiado. No, 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 no. Así no jugamos, ¿no? Mira mi carita. ¿Tú lo pediste? Ay, ahora voy a tener que hacerme la cirugía. ¿Tú lo pediste? ¿Cómo voy a arreglar esto? Ay, ya perdí mis tres deseos. ¿Te pasaste? Esto no. Mira. ¡Qué triste! No, no, no. Ya te pasaste. Por eso tienes que pensar muy bien en lo que pides. Sí, señor. Y todavía te ríes, ¿no? Ay, ay, ay. No, mis ojitos, no. Ajá. Para que lo tengas bien merecido. Dale, dale. Yo creo que voy a meterte a esa lámpara de nuevo, ¿eh? No a la lámpara, no a la lámpara. Si ustedes quieren que meta ese genio a la lámpara de nuevo y en un abreboca, no se olviden el siguiente video. Todavía te ríes, ¿no? Calladito te ves más bonito. No a la lámpara, 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 no a la lámpara. ¡Gracias!